Dar, 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 recibir Dar, 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 recibir En la vida te consigues con esa misión Dar y recibes, esa es la acción que se concentra en la dirección de que todos mis hermanos vivan mejor El que llama se le escucha y el que pide se le da Esa es la escuela que la vida te da Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir, buena vibración con esta canción Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir, buena vibración con esta canción Dar, 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 eso es lo que la vida te da En equilibrio tú recibes lo que das Blanco y negro como el yin-yang Todo tiene un punto como el vipan Creación Nueva ilusión no disperse su atención Bajo el mismo cielo vamos andando Es porque mi voz viene cantando Tu recibes lo que das Tu recibes lo que das Es la ley universal Sabes que sí Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir, buena vibración con esta canción Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir Recibir Buena vibración con esta canción Dar, 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 eso es lo que la vida te da Dar, dar, eso es lo que la vida te da Recibir 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 Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir Recibir Recibes haciendo el bien, este canto es sabio y tiene el poder de reunir A los amigos con los enemigos Pachamama es buena y en equilibrio tú recibes lo que das Esa es la escuela que la vida te da Bajo el mismo cielo vamos andando Es lo que mi voz viene cantando Tu recibes lo que das, es la ley universal Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir Recibir Buena vibración con esta canción Dar, 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 eso es lo que la vida te da Recibir Buena vibración con esta canción Dar, 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 en el barrio o en la calle ¡Woohoo! ¡Galabari! 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 ¡Galabari!